A ver si me escuchas. Sí, te escucho bien. Perdóname, nosotros no te escuchábamos en algún momento, no sé qué fue lo que pasó, pero te saludaba con mucho gusto en momentos históricos, en momentos importantes en la historia moderna de nuestro país, con esta nueva legislatura, Hamlet. Sí, Vicente, estamos aquí como invitados también en la sesión constitutiva de la Cámara, con la mayoría calificada, pues fue una gran celebración aquí en el Pleno cuando se ha escuchado el número de integrantes de Morena. Y eso efectivamente va a permitir que se avance rápido en todos los procesos de reforma constitucional y legal. Entonces estamos muy contentos, nuestros compañeros también, los nuevos legisladores que están aquí en San Lázaro, y nos da mucho gusto ya entregarles la estafeta de los dictámenes de reforma constitucional. De esta victoria también la has peleado con uñas y dientes tú, mi querido Hamlet, tanto en el INE, al pendiente de las resoluciones de los árbitros electorales, y bueno, ayer, a pesar de todo, el Tribunal Electoral avala la decisión del INE, lo que también confirma con lo que dijo la magistrada Soto, que esto es de la oposición a la buena o a la mala, y hay que tener cuidado con eso para lo que viene, Hamlet. Sí, bueno, en su discurso de apertura, la magistrada Soto denunció estas presiones familiares, individuales, institucionales, mencionó, y eso viniendo de alguien que elabora en el Poder Judicial Federal, no puede significar otra cosa que las presiones vinieron desde adentro, ¿no? A pesar de que el día de que entregó la constancia a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya había realizado una manifestación de frente, en la cara, se lo dijo a los consejeros de la Judicatura, ministros de la Corte, que habían sido presionadas previamente por la calificación de la elección presidencial. Bueno, creo que hemos perdido a Hamlet Almaguer, creo que se ha cortado la comunicación con Hamlet, que se encuentra precisamente en la sesión, no sé si podamos comunicarnos nuevamente con el diputado Hamlet Almaguer, y le agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo Hamlet por comunicarse con nosotros y compartir con ustedes como audiencia. Pero, mi querido Jaime, cortó la comunicación, pero te decíamos, leíamos tu reconocimiento a los magistrados, a la magistrada presidenta, y bueno, con todo, porque la oposición a la buena o a la mala. Sí, Vicente, Jaime, qué gusto hablar que también, Jaime. Mira, pues, en efecto, el discurso de la magistrada Soto revela que recibió presiones en la calificación de la elección presidencial y de nueva contrapresiones para la conformación de la mayoría, calificada en el Congreso de la Unión. Y las exposiciones, la verdad, de los magistrados, la mayoría de votos, fueron muy concretas, fueron además entendibles. El proyecto de sentencia es muy digerible. Para un asunto de tanta importancia, tener una sentencia de 60 páginas, que ya es un logro, están acercando la justicia a la población. Incluso uno de los magistrados, pues, expuso ahí unas diapositivas, ¿no? Con todo el proceso muy didáctico. Y eso nos parece muy adecuado. Yo, la verdad, es que los felicito por haber soportado las presiones. Pues, hoy ya es una realidad de esta mayoría calificada. Bueno, pues, con gusto vamos a aportar en todos los espacios y frentes que sea posible. En esta conformación de la legislatura, me tocó estar de suplente para esta exactísima sexta legislatura. Sin embargo, bueno, pues, hay muchas tareas que se pueden realizar también en otros frentes, pero siempre al servicio del movimiento y del pueblo de México. La verdad es que muy contentos, muy satisfechos, y muy agradecidos por el cariño del pueblo de México, por el apoyo también de amigos como tú, como Jaime. Y un placer también haber compartido estos tres años con ustedes, con Cincenzo. Pues, habrá que abrirte un espacio ya constante y sonante para que nos ilustres con tus análisis. Conozco de qué es mi opinión, y no quiero comprometer a Hamlet, pero no puede ser posible. Lo digo así, no puede ser posible que Sergio Mayer esté y Hamlet Almaguer se haya quedado con una suplencia cuando Hamlet Almaguer ha dejado la piel por el movimiento, defendiendo a capa y espada. Pero bueno, al final es solamente mi opinión y es punto y aparte. Eh...